¿Qué tiene? ¡Uy, qué linda piedrita! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa piedra! ¿Tiene mucha? ¿Hay muchas piedras? ¡Qué trabajo que tiene de sacar las piedras y echarlas a la maceta! Cinco Cinco Seis Siete Ocho Cinco Ahora viene la seis No importa Papá Está acá Está acá el papá ¡Qué gracioso! En vez de buscarte por fuera Se agacha a mirarte los zapatos Déjala acá Déjala acá Déjala acá las piedras Las piedras Ponlas ahí Ponga las piedras donde las está dejando ¡Ay, bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Esa chiquitita Está saliendo Mira Esa pequeñita ¡Papá! Llámelo Llámelo Papá Ven Más Más Con ¡No! Gan Espice Him Gracias.